A ver, mi querida Martita, nos quedamos entonces en el embarazo, ¿no? Ah, sí, bueno, ¿cómo estamos en este embarazo? En el embarazo, en el embarazo, en el embarazo, en el embarazo. No, no, mentira. Entonces, creyeron que salía con Danilo Rosero, la gente me escribía en Facebook, si era verdad, es mentira. No hablen, porque las palabras no las pueden, la gente puede creer. ¿A qué nosotros somos? No, no, ¿de quién? ¿De Luis? ¿De Juan? A ver, entonces, Martita. El espíritu. Una muy querida amiga mía me preguntaba, bueno, Marta, ¿y qué hacemos para evitar las náuseas, no? En el embarazo. Sí, las razones por las que se producen no las sabemos, así es cierto, pero sabemos que usualmente hasta la semana 16 podemos tener ese problema. Ya. Y lo que sí, han hecho varias pruebas de algunos tips que sí pueden ayudar. Entonces, lo primero que dicen es que no hagan comidas grandes, que hagan comidas chiquitas. Ya. Y que en lo posible traten de comer comidas que se puedan comer frías. Por ejemplo, el roast beef se puede comer frío, una ensalada de cuello se puede comer fría. Porque parece ser que los olores, la emisión de los olores provoca más las náuseas. Los guisos. Sí, claro. Todo lo que tiene muchos jugos. También se pide que en esta época se eviten los condimentos. Porque a veces los condimentos de sus olores pueden provocar las náuseas. Ya. Y algo que a mí personalmente me fue bien, no porque haya tenido náuseas en un embarazo, sino porque también sirve para cuando la gente está mareada en los barcos. Ya. Es el jengibre. Mmm. Cuando tú comidas... Pero ¿en cómo? ¿En té? Sí, puede ser un té de jengibre, hay caramelo de jengibre, pero también puedes cocinar la raíz, ¿no? Compras la raíz de jengibre, le pones un poquito de azúcar y la metes al horno. Entonces queda como un poquito más caramelizada y queda... puedes absorber, digamos, comer sin problema la raíz de jengibre. Ah, pero eso pica. Pero es un poco que tienes que comer. Y vas a comer... Ojo que es importante, cuando le pones el azúcar y al horno ya no pica. Es como el ajo. Si tú pones el ajo con abundante azúcar y aceite de oliva al horno, deja de ser para... ya no es... es muy dulce y suave. Ya. Jame completamente el sabor. El jengibre también. A mí me sorprendió mucho cómo me lo presionan en este barco. Y luego lo que ustedes hacen es, tienen que comerlo cuatro veces al día. No es una. Masticarlo. Masticar pequeños pedacitos de jengibre cuatro veces al día y lo deben hacer consecutivamente por cinco días para bajar y controlar los niveles de las náuseas. Y ahora chiquillos de jengibre. Es una misma fácil. Es genial. Hay caramela o caramela de jengibre, claro. ¿Y un jengibre en tu boca? Pero no. No, no, no de su boca. Como un operador. Prueba, pero la gente a vos, claro. Tienes que ponerla al horno y con azúcar. Es totalmente diferente como se... O sea, el exacto de jengibre queda, pero ya es distinto. Y también lo puedes preparar como un té. Ah, té de jengibre. Sí, eso sí. Voy a estar a ser embarazada de 18 semanas y necesito comer bien, pero la verdad es que no se me antoja comer nada. Tengo muchas náuseas y es que no como pollo ni carne. ¿Qué puede hacer? A ver, si no come pollo ni carne, hay un problema. El pescado se sugiere, y los mariscos, que las embarazadas no los consuman. Ya. Porque durante, al menos los primeros cuatro meses de embarazo, resulta ser que nuestros mares han sido contaminados de manera general. Entonces nosotros tenemos mercurio y tenemos plomo. Y eso, en el momento de gestación, es muy peligroso porque puede producir fallas en los niños, fallas graves. Entonces, ella me dice que no come pollo y no come carne. Entonces, la opción que le quedaría sería el pescado o el marisco, que no quisiera que lo consuma por los niveles de mercurio. Entonces, yo le diría que en esos casos, pruebe entonces con el pavo o con el cerdo. El lomo fino de cerdo es muy bueno. El lomo fino, no así tanto la pierna o las otras partes. Entonces puede probar con pechuga de pavo o lomo fino de cerdo. Muy bien, eso también es una gran opción. Es una gran opción. Ok. Trajes para embarazadas, Tipán, ¿qué recomiendas? Porque ahora la embarazada más famosa se llama Kim Kardashian. Ah, sí. Y realmente nunca le he visto contrada de embarazo. Es que, ¿sabes? Que depende mucho de la fisonomía de las señoras que están embarazadas. Porque algunas sí se engordan bastante ahí a los costados. Y algunas que no pierden su forma, su derrier, su cintura. Y solo el embarazo se nota prominente en la pancita, que son fabulosas. Tú ves por detrás una nalquita, un derrier, hasta inclusive se ponen hasta más voluptuosas, ¿no? Ya. Más redonditas, ¿no? Pero usualmente yo creo que el traje más favorecedor es el imperio. El que baja del gusto y tiene el corte y se hace amplio hacia abajo. El clásico. El clásico. Y entonces solo puedes escoltar tipo camiseta, si tienes los brazos muy gorditos, unas manguitas. Ya. Y le puedes poner una cinta, un color rosado, colores pasteles. Oye, no va a ver. Claro, a ver, ella lo quiere ocultar, entonces tienen que ir con... No, yo no lo quieren ocultar. No, 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 por eso. No, y algunas sí. Yo he tenido algunas que se gradúan de colegio y con ese mismo vestidito caminan al altar. Porque ellas pues se comieron en un sándwich antes de hora. Claro, claro, claro. Entonces, o la mamá no quiere saber... Es que ahora existe los snacks. Entonces, por eso es que ahora se me ponen el sándwich antes de hora. Es culpa de Martita. Es culpa de Martita que nos ha aplicado bien, ¿no? Lo más chistoso es que la mamá me dice al oído. Y se puede venir a la faja. No, yo usualmente no. O sea, en la moda están variantes, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué podemos...? Porque eso es un problema, o sea, pero yo creo que es un problema de saludo. Bueno, una primeriza no despunta barriga, sino hasta después de los otros meses. Depende de alguna... Claro, la mayoría, la mayoría. Es que lo que es guardado y pecado se ve mal. No, yo lo que creo es que si estás muy nerviosa, no es pesada... Te comí el snack. Se nota el aceituno. Claro, que lo que es guardado y pecado se nota... Claro, se nota más rápido. Oye, pero si el espejo de una es los ojos, ¿no? Y si los ojos tú puedes revisar si es una mentira o una verdad, ¿sí o no? Así es. Quien no te mira a los ojos, te esconde algo, ¿no? Sí, es cierto. Yo también creo que lo antiguo, ¿de acuerdo? No escondemos nada. Un día bien agestriado, realmente, el llevar los tacos también. Es terrible para una embarazada, más que todo si tiene un cuarto mes, un quinto mes, en donde ya es más volumen que lleva, ¿no? Pero, a ver, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Por ejemplo, si es un vestido, si ella es muy alta, si es alta, se le favorecería a un tipo imperio para decir que está flotando si ya está en el sexto mes. Pero si está, por ejemplo, en los dos primeros meses, sí podemos hacer algo entalladito, difuminado con piezas de tela, si es que se nota, ¿no? Si es muy delgada. Cuando son las chicas muy delgadas, se nota más. Ah, no te creo. Claro, cuando es llenita, dice, ay, que está gordita más. Y pasa, ¿no? Pero claro. Lo que sí le puede relatar es el busto. Siempre va a haber una circunstancia de matrimonio que comienza a contar, ay, esta niña sexto mes ya dio a luz. No, la típica, van a visitar las tías al niño y la mamá dice, es que se adelantó. Es prematuro y el niño mide 55 centímetros y está robusto. Eso se quiere, no se puede ocultar. Entonces, los vestidos tienen que ser de acuerdo a la figura, proporcionalmente a la figura. Si los ajustas más, se regula más. Pero, pero.